Hola niños y niñas, el día de hoy nos vamos con nuestro primer día de lección girasol. Recordemos que siempre nuestro primer día es un repaso de la lección anterior, es decir, de lección buque. Y que el sonido era Q y que solo lo trabajamos con la E y con la I, por lo tanto suena Q y Q. Entonces comenzamos y recordamos que siempre vamos a organizar la lectura, ¿dónde? En nuestra mente y luego lo vamos a verbalizar de un solo golpe, es decir, fluidamente sin ninguna pausa. Comenzamos entonces, voy a elegir una palabra de la primera columna, llevo una tilde, ¿debo cargar mi voz? Aquí, voy por una segunda palabra de la segunda columna y la leo en mi mente, jaqueca. Y voy por una última palabra de la tercera columna y la leo en mi mente, mantequilla. Cuando haya leído todas las palabras de la parte superior es el momento de que puedas avanzar con las oraciones. Siempre recuerda organizarla en tu mente completamente, lees completamente la oración en tu mente y luego la vas a decir en voz alta, ¿ya? Y eso quiere decir que al momento que realices la lectura en voz alta va a ser de manera fluida. Entonces voy a leer la segunda oración en mi mente. ¿Por aquella sequía navega un barquito de papel? Y hago la pregunta. ¿Por dónde navega un barquito de papel? Por aquella sequía, ¿cierto? Entonces, organizé la lectura en mi mente, la leí de un solo golpe, realicé la pregunta y fue respondida, ¿cierto? Ese es el orden. Ahora vamos a ver el significado de algunas palabras, así que muy, muy atentos y atentos. Primera palabra para ver su significado es Queja, que es un disgusto por el comportamiento de alguien Esquilar, que es cortar el pelo o lana de la oveja Jaqueca, que es un dolor intenso de cabeza Querubín, que es un niño pequeño Charqui, que es carne seca Disquería, es un local donde se venden cibis Asequia, que es un asanjo canal pequeño que conduce agua Y finalmente la palabra quintillizos, ya Que es un nacimiento de cinco bebés, ¿ya? Así que ahora que vimos algunos significados De acuerdo a algunas palabras que puede que usted no conozca Ahora sí es el momento de que puedas realizar tu lectura Y para que así al momento de leer puedas comprender cada una, ¿sí? Así que bien recuerda que Organizo la lectura en mi mente y luego la verbalizo de una sola vez ¿Sí? Así que te invito a leer cada palabra y oración completa Tú puedes y mucho ánimo